Por lo pronto, pausa. ¿Pero sí lo considera una violatoria a sus derechos humanos? Sí, ayer hablé de que hoy voy a acatar bajo protesta, porque tienes razón. Además de que limita mi libertad, me impide informarle al pueblo de que hay un grupo que está acechando porque quiere regresar al gobierno para robar, para quitarle al pueblo su futuro. Que esa es una obligación que tengo, es decir, el luchar por la justicia y por la democracia. ¿Cómo es que no voy yo a advertirle a la gente de que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo tomar el gobierno para saquear y mantener en el abandono a la mayoría de los mexicanos?